Bien, buenas tardes. Empezamos. En primer lugar, quisiera agradecer al CCCP por la invitación. Para mí es un gran honor volver a estar aquí después de 15 años. Como quizás algunos de ustedes sepan, en el 2006, en concreto entre el 6 y el 8 de septiembre del 2006, se realizó en el CCCP, precisamente, no aquí, pero en una aula que está por aquí cerca, el primer congreso internacional sobre Dostoyevsky. Este primer congreso internacional lo organicé yo con motivo de la creación de la sociedad española Dostoyevsky. Este congreso tenía o tuvo como título Filosofía y religión en la vida y en la obra de Dostoyevsky y estuvieron aquí presentes. Mi idea era que esto fuera nacional, pero por motivos varios se volvió internacional este congreso. Así que tuvimos invitados de Rusia, Polonia, República Checa, México, Francia, etcétera. Estuvieron aquí, como digo, del 6 al 8 de septiembre. Fueron unas jornadas muy intensas, en las cuales aprendimos todos muchísimo. Por desgracia, no hay ningún registro de vídeo, pero sí que están publicadas algunas de las ponencias. Están publicadas, por desgracia, no en español, porque por el hecho de que la mayoría, al final se hizo de manera internacional, porque las ponencias que la mayoría fueron en ruso o en inglés, por tanto, se publicaron, por desgracia, en ese idioma. Pero, en fin. Como digo, para mí es un gran honor poder estar aquí de nuevo. Mi ponencia en aquel momento fue algo parecido a lo que voy a hablar hoy. De alguna manera, en aquel momento yo me centré en la figura de Raskolnikov de Crimen y Castigo y hice una especie de historia de su teoría política o de su teoría filosófica. Intenté, de alguna manera, ver cuáles serían sus antecedentes y relacionarlos con Nietzsche. Esta ponencia se publicó, por desgracia, no está en español, pero bueno, en algún momento quizás salga en español. Hoy, sin embargo, vamos a hablar, como digo, de Dostoyevsky y Nietzsche. Aquí estaba la presentación, venía algo así como que íbamos a hablar de los sistemas filosóficos y que después íbamos a compararlos, etc. Para poder hacerlo, en primer lugar, necesitamos aclarar que entendemos por filosofía, porque por un motivo muy básico. La semana, bueno, la última ponencia que hubo aquí del compañero Miquel Cabal, una de las preguntas finales, no recuerdo, bueno, no sé quién la hizo, pero alguien formuló una pregunta algo así como yo considero a Dostoyevsky filósofo, no escritor. Entonces, el amigo Miquel argumentó que él consideraba a Dostoyevsky un escritor con potencial, obviamente, filosófico de pensador, pero que él no lo consideraba un filósofo. ¿Tenía razón el amigo Miquel? Sí. ¿Tenía razón la persona que preguntó que él consideraba a Dostoyevsky un filósofo? Sí. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver a continuación. Para ello, primero tendríamos que realizar una definición de filosofía. Yo voy a partir de aquí del hecho de que la filosofía se encarga de la moral y de la moral relacionada con la religión. Tanto en Nietzsche como en Dostoyevsky esto es completamente adecuado a la hora de acercarse a su pensamiento, punto de vista moral, punto de vista religioso. Si lo hacemos de esta manera, yo lo podría resumir básicamente así. Podría decir, Dostoyevsky, cristiano ortodoxo. Nietzsche, el anticristo. Y con esto ya casi se resumen básicamente. Si a final de la ponencia ustedes se llevan este día de que Dostoyevsky es un profundo cristiano ortodoxo y Nietzsche representa el anticristo, con eso ya tenemos suficiente. Pero antes de ir a ello, vayamos primero a una cuestión que quería hacer. Yo lo tengo más complicado que mis compañeros anteriores por el hecho de que, como por desgracia de filosofía habla todo el mundo, esté o no esté capacitado, entonces corren o se divulgan opiniones que no siempre son completamente acertadas. Entonces tenemos el caso de Dostoyevsky, que pongo aquí una serie de tópicos que se suelen decir. Dostoyevsky sería un pensador existencialista, sería una persona que habría influido en Nietzsche, Nietzsche habría leído, según dicen algunos, Crimen y castigo y de ahí habría sacado la idea del superhombre. Dostoyevsky es aquel que dijo algo así como que si Dios no existe todo está permitido. Expresión que, por cierto, ya les digo que no se encuentra en la obra de Dostoyevsky, esto es falso, completamente falso. Dostoyevsky es el defensor de los pobres y humillados, Dostoyevsky es un escritor contradictorio, esta es una de las opciones que más me gusta, porque sobre todo es la más falsa, y Dostoyevsky es un escritor cristiano. No todas estas aseveraciones son, por supuesto, ciertas, lo veremos a continuación. Lo mismo pasa, y de una manera mucho más grave, con Nietzsche. Nietzsche es el que más, yo diría que en toda la historia de la filosofía es el que más maltratado está, no solamente por los académicos o los especialistas o profesores de filosofía, sino por la gente normal que se acerca a él de alguna manera. Entonces, ¿qué nos encontramos cuando nos acercamos a Nietzsche o si yo preguntara aquí en general? Podría ser una opinión como esta, Nietzsche es un filósofo nihilista, esto no lo he encontrado en muchas ocasiones. Es el que formuló la frase, Dios ha muerto, sin saber muy bien qué significa. Algunos te dicen que es un pensador progresista, otros te dicen, de nuevo una de las características más interesantes, ¿no? Es un filósofo contradictorio, no hay un sistema en Nietzsche, se contradice, esto como digo es lo mejor. Otros te dicen, no es un filósofo, es un poeta, y tú dices, vale. Otros te dicen, Nietzsche fue malinterpretado por los nazis, cuando no te dicen directamente que era nazi. Luego, aquellos que ya buscan nota, quieren tener ya la matrícula, te dicen, su hermana fue nazi y manipuló censurar a su hermano. Esto también es, como digo, de matrícula de honor, ¿no? Aquellos que ya quieren ir más allá de la matrícula de honor te dicen que existe una obra que se llama La voluntad de poder, que no es una obra de Nietzsche. Obviamente, de estas afirmaciones, yo casi que no me quedaría con ninguna, porque todas son falsas, ¿no? Por ejemplo, para centrarme en la última. Existe una obra que se llama La voluntad de poder, no es una obra de Nietzsche. Esto es una cosa, es una vox populi. Sí, existe un texto que se llama La voluntad de poder. Los textos que están ahí recogidos son de Nietzsche. Lo único que no es de Nietzsche, de alguna manera, es la ordenación de los textos. Los textos son de Nietzsche. Y, de hecho, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, no en español, porque, por desgracia, no hay ninguna edición buena, sino en alemán, entenderán muchas cosas de la filosofía de Nietzsche que está en sus escritos. Yo, por ejemplo, hace un par de años o así, realicé la lectura de La voluntad de poder. Leyendo el primer libro, son cuatro libros, entendí mucho mejor lo que se dice aquí, en El anticristo. Porque están publicados los textos de La voluntad de poder son fragmentos póstumos, variaciones o redacciones previas de lo que después viene aquí. Entonces, claro, ahí está expresado todo de manera mucho más directa. Entonces, si ustedes lo leen ahí, Nietzsche se expresa de manera todavía mucho más abierta, mucho más clara. Y son textos que iluminan bastante lo que es el contenido de su filosofía. Por eso yo no entiendo muy bien cuando se dice que no es una obra de Nietzsche o que es una obra manipulada. No, no es una obra manipulada. Es cierto que no es una obra publicada por Nietzsche, pero los textos son de Nietzsche. Es una ordenación que se hizo a partir de un esquema del propio Nietzsche y que tanto la hermana como su secretario… Lo que esto se olvida, porque se suele decir… La obra es… La edición es de la hermana. No, es de la hermana y del secretario de Nietzsche, que era la única persona que podía descifrar los manuscritos de Nietzsche. Por lo tanto, deberíamos estar agradecidos de que este señor, Sama Peter Gass, por cierto, hiciera esa labor. Luego, más tarde, se hicieron en alemán, sobre todo. Hay recopilaciones varias. También en aquella época, en 1900… No recuerdo en qué año se hizo esto. Si fue en 1930 y algo, no lo sé. La cuestión está en que también existe otra edición que recoge algunos fragmentos, o sea, fragmentos, el legado póstumo de Nietzsche y lo ordena temáticamente. Esto está en alemán. No está traducido en ningún idioma. Entonces, claro, ¿qué es lo que encuentran aquí? Ustedes me pueden decir, esto no es una obra de Nietzsche. No, no lo es. Y lo pone bien claro, el legado póstumo. Ahora bien, ustedes van y se encuentran aquí apartados como la filosofía moral y te ordenan fragmentos por fechas. Y tiene todos los fragmentos que tengan relación con la filosofía moral ordenados por fecha. Otro apartado, religión y cristianismo. Lo mismo lo tiene ordenado diacrónicamente por la fecha. Entonces, ustedes hacen una lectura de estos apartados y tienen una idea adicional a lo que ya dice Nietzsche en sus escritos. Piense en una cosa. El legado póstumo de Nietzsche es muchísimo más extenso que su obra publicada. Y esto ya nos dice algo. Esto es importante tenerlo presente. Pero bueno, esto es una pequeña aclaración. Aclaración. Bien, vayamos a Dostoyevsky. Empezaremos por Dostoyevsky. Y volviendo a la pregunta que le hizo aquel participante la semana pasada o cuando fuera a Miquel. ¿Es escritor o filósofo? Para saberlo, para averiguar esta cuestión, si es escritor o filósofo, tenemos que tener presente el contexto histórico de la Rusia del siglo XIX. En primer lugar, fíjense cuándo se fundan allí las universidades. La Universidad Estatal de San Petersburgo se funda en 1724 por Pedro I, el zar. Y la Universidad Estatal de Moscú se funda en 1755 por Mikhail Lomonosov, un conocido intelectual de la época. Bien, tenemos que las universidades allí se fundan, las universidades claves se fundan, digamos, a principios del siglo XVIII. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no podía ser de otra manera, a estas universidades penetra el pensamiento idealista alemán, que era lo que en aquella época estaba en boga. Básicamente, entra Friedrich Schelling, en su vertiente naturalista, lo que entra en su filosofía de la naturaleza, y entra Hegel, en su vertiente más política. Piensa en una cosa, Hegel tiene una influencia inmensa en el pensamiento ruso y en todos los escritores rusos del siglo XIX. Turgenev, Tostoy, Tostoyevsky, están todos, de alguna manera, influenciados por Hegel. ¿Qué pasa? Entra la filosofía, yo me voy a centrar obviamente en la filosofía, entra la filosofía y en aquella época se crean sociedades filosóficas. Aquello era normal, no solamente en Rusia, sino obviamente también, por ejemplo, en Alemania o incluso por aquí en España. Bien, en 1831 se fundan, como ven, las universidades se fundan en el 24 y en el 55, en el principio del siglo XVIII, en el principio del siglo XIX, aparecen dos sociedades filosóficas. Una que se llama la Sociedad de Nicolai Vladimirovich Stankiewicz, donde básicamente el contenido, las discusiones eran más de carácter filosófico, de allí tienen a gente conocida después en todo el siglo XIX y parte del XX, que serían Pelinsky, Bakunin, el anarquista, Turgenev, Aksakov, Kirievsky. De hecho, de esta escuela, como digo, todos estos están influenciados por Hegel. De esta escuela aparecen occidentalistas, lo que serían los occidentalistas, es decir, aquella corriente dentro del pensamiento ruso que estaría a favor de una occidentalización de Rusia, y los eslabófilos, aquellos que dirían, todo lo que viene de Europa no nos conviene, no es bueno para nosotros. Tenemos que, primero, digamos que ellos apoyaban más la cuestión nacional. Lo que hoy sería, digamos, en vocabulario un poco político, quizás no sé si muy políticamente correcto o no, sería occidentalistas, sería lo que hoy se llama globalistas, y eslabófilos sería lo que se llaman nacionalistas o alguna cosa así, ¿no? Básicamente sería eso. La segunda sociedad, que es la que nos interesa, sería la sociedad de Herzeg y Ugarev. Esta sociedad tiene un carácter más político, son los herederos de los decembristas, aquellos que intentaron llevar a cabo la primera revolución rusa, digamos, en su país, y estas dos sociedades filosóficas, sobre todo la segunda, fue prohibida en 1834. ¿Qué es lo que sucede? El ZAR se da cuenta de que la filosofía es algo peligroso, porque no se limita a realizar, digamos, elucubraciones de carácter abstracto, sino que se dedican también a cuestiones más políticas, más terrenales. Entonces, se produce, digamos, se prohíbe la filosofía, hay un momento en el cual la filosofía deja de estar, digamos, permitida a sus universidades, y toda esta gente, Berinsky, Turgenev, Akasov, Bakunin, tal y cual, cuando tienen que expresarse, tienen que buscarse un medio que no sea, obviamente, el filosófico o el político, digamos, contratados. ¿Qué es lo que hacen? Pasan a lo que se llama la literatura. Y como dice un experto alemán, en ese momento, a partir de ese momento, dice, se produce esa estrecha conexión entre filosofía y literatura que permanece constitutiva del pensamiento ruso. Esto es importante que lo tengamos presente. Cuando estamos leyendo autores del siglo XIX, rusos, no estamos leyendo literatura de entretenimiento. Gogol, Turgenev, por citar a los más famosos, no hacen literatura. ¿De acuerdo? Puskin no hacen literatura. Si ustedes lo leen con atención, se darán cuenta que hay una crítica constante, ya sea política, social, filosófica, teológica, religiosa, siempre hay un aspecto crítico, filosófico detrás, siempre. Por lo que se refiere a Dostoyevsky, esto es innegable. Quizás sea el autor que, con más fuerza, quizás lo presente. Aunque, como digo, no lo es. Turgenev es muy directo también, Dostoy es muy directo también. Lo que pasa es que, claro, se ha preferido a Dostoyevsky por motivos varios. Bien, aquí les cito una biografía que ha salido hace poco, o este año, de un rumano, se llama Virgil Tanase, que les recomiendo muy encarecidamente. Es una biografía, es un tocho, no lo he traído, pero es un tocho, que se lee muy bien y tiene la virtud de no inventarse nada. Es la primera biografía que le he dado a Dostoyevsky, la cual veo que el autor no da lugar casi a la lucubración o a la invención. Todo lo que dice está totalmente documentado. De hecho, si una cosa se puede criticar es que parafrasea constantemente, ya sean epístolas, es decir, cartas o textos autobiográficos de alguna manera de Dostoyevsky. Constantemente, como digo, parafrasea. Lo cual está muy bien cuando se hace una biografía. En ese sentido, hay un momento, hay un párrafo donde dice Virgil Tanase, el autor, Dostoyevsky, polemizaba a través de la literatura, y esto es lo que me interesa que les quede bien claro. Con esas gentes cultivadas y atentas a las que se conoce y a veces incluso se les ofrece amistad sin sospechar que su apariencia esconde a criminales, a locos peligrosos, capaces de las peores ignominias. Claro, aquí está hablando de los enemigos, digamos, ideológicos de Dostoyevsky de aquella época, ¿no? Chernyshevsky, tal y cual. No vamos a entrar en esa cuestión. Simplemente, lo que me interesa es que tengan presente que cuando ustedes están leyendo un texto, por ejemplo, que no es muy conocido, pero que es muy recomendable y al cual haré referencia en estas sesiones, que es este texto de aquí, se llama Apuntes de invierno sobre impresiones de verano, cuya lectura les recomiendo encarecidamente para el que quiera saber qué es lo que pensaba Dostoyevsky, social, política, religiosamente. Aquí está todo muy concentrado. Es un texto muy bueno. Como digo, son pocas páginas, pero hay que leerlo varias veces. Como ustedes quizás sepan, yo esto no lo he dicho al principio, pero si me permiten vuelvo un segundo al principio. Aquí, en la presentación mía, pongo que soy obviamente el presidente de la Sociedad Española Dostoyevsky, yo la fundé, y asimismo yo fundé hace dos años una revista que se llama Estudios Dostoyevsky. Aquí esta revista es una revista que la encontrarán en línea, solamente está en línea, es de libre acceso, y ahí encontrarán estudios solamente en español dedicados a Dostoyevsky, estudios científicos académicos. Y a lo que iba, en el primer número, si mal no recuerdo, encontrarán una reseña muy extensa dedicada a esta obra que les puede servir de introducción. El único problema que tiene esta edición es que no tiene introducción. Entonces, sin introducción, ustedes no van a entender nada. O sea, no solamente ustedes, sino cualquier persona que lo lea no se va a enterar de nada. Necesitan esa introducción. Este es el gran problema que tiene. Por lo que se refiere a la traducción, es bastante decente. Es decir, el traductor es una persona muy seria. El único problema es que la editorial, por motivos, supongo que económicos, no quiere introducciones y, por tanto, no... Este es el único problema. En fin, volvamos a lo que estábamos. Dostoyevsky es escritor o filósofo. Por tanto, a la pregunta que le formulaban al amigo Miquel la semana pasada, sí, Dostoyevsky es un escritor, sí, Dostoyevsky es un filósofo, en el sentido de que se expresa a través de la literatura. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que dijo, cuando dijo Miquel, para mí es un escritor y esto ya es mucho, esa es una respuesta completamente acertada. Es decir, yo cuando subo la verdad de Dostoyevsky siempre digo que es un escritor, que no es un filósofo, ni es un teólogo, ni es un político, es un escritor. Y con la palabra escritor ya estoy diciendo mucho. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando estamos hablando de un escritor ruso. O sea, un escritor ruso es un político, es un filósofo, es un teólogo, es un moralista. ¿De acuerdo? Todo lo que está, digamos, diversificado en Occidente, allí está todo unificado. Y el escritor es precisamente todo esto. Piensen una cosa y de esto hablaremos a continuación. En los últimos tres años de vida de Dostoyevsky pasaba o era reconocido en la sociedad de su tiempo, San Petersburgo, Moscú, como un profeta. La gente lo tenía como un profeta. Los estudiantes lo adoraban. La gente le escribía cartas pidiéndole consejo. ¿Ustedes se imaginan escribiéndole una carta a un escritor pidiéndole consejo? Esto no lo haríamos hoy. A él le pedían consejo. Y después veremos un par de ejemplos. Y él los daba. Él hacía lecturas públicas de sus obras con intención, obviamente, propedeutica. Es decir, no lo hacía para entretener al público, sino para educarlo. Muchas veces sus obras estuvieran ya publicadas, sobre todo en la época de la que estoy hablando, del 78 al 80, porque en el 81 muere. Él hacía lecturas públicas de los hermanos Karamazov, de aquellos fragmentos que él consideraba que podían ser más, digamos, educativos de cara al público que tenía delante. Pienso en también otra cuestión. Cuando la gente lee los hermanos Karamazov, la reacción del 99% de sus lectores fue que gracias a su obra nosotros nos hemos vuelto moralmente mejor. Claro, para Dostoyevsky esto era un gran triunfo. Estoy educando a toda una generación. Claro, el triunfo de Dostoyevsky fue efímero, porque al poco de morir se produce un atentado contra el zar y después sabemos lo que pasó en 1917. Pero bueno, esto era como Dostoyevsky murió. Murió pensando que él era un profeta y que, de hecho, cuando ya saben ustedes, que cuando se produce el entierro de Dostoyevsky allí fue todo el mundo. Todas las clases sociales se dieron cita, gente joven, mayor, estudiantes, incluso Plejanov, un posterior teórico del comunismo, estuvo en el sepelio de Dostoyevsky. Y nadie más contrario que a Dostoyevsky que Plejanov, ¿no? Al menos como un pensador bolchevique. Bueno, sigamos. Ha habido, obviamente, pensadores o intérpretes que han investigado a Dostoyevsky desde el punto de vista filosófico. Yo les doy aquí solamente dos referencias. Por desgracia, una está en alemán. Entiendo que esto no es accesible a todo el mundo, pero bueno, hay que darla, ¿no? En 1928 aparece un estudio de un tal Laditschensky, Dostoyevsky como filósofo, de unas 20 páginas, donde ofrece un resumen del pensamiento filosófico de Dostoyevsky y justifica por qué le podemos llamar filósofo, a mi juicio, de una manera muy acertada. Luego tenemos la monografía de Reinhard Laut, que por suerte yo le doy aquí la referencia en alemán y en español, por suerte tenemos traducción. Esto sí que es realmente un tocho, si alguna vez lo han tenido en alemán, es una cosa así, en español no lo sé porque no he tenido ocasión de verlo, por suerte también debe ser el grueso. Aquí lo tienen todo. Él también organiza el pensamiento de Dostoyevsky de manera filosófica, digamos, lo sistematiza, y tiene la ontología, filosofía de la estética, filosofía moral, etcétera, ¿no? Filosofía de la religión, historia de la filosofía, es como pone aquí, la filosofía de Dostoyevsky en una exposición sistemática. Si tienen la oportunidad de acceder a esta obra de Reinhard Laute en español, les recomiendo muy encarecidamente la lectura, no se arrepentirán. Reinhard Laute, como saben, es el editor de Fichte, un filósofo alemán y una persona que, a diferencia de muchos que se dedican a Dostoyevsky, él sí sabía ruso, a pesar de ser alemán. ¿No? Entonces, incluso esta obra se ha traducido al ruso y los rusos, los rusos que son muy racistas en este sentido, son como los ingleses, extremadamente racistas, incluso los rusos lo citan, lo cual ya es un mérito, ¿no? Porque para que te cite un investigador ruso es algo que hay que hacer mucho mérito, ¿no? Pues a este lo cita. Bien, como digo, nos vamos a acercar a Dostoyevsky desde el punto de vista moral y religioso, que para mí considero que es lo más adecuado, porque Dostoyevsky no hablaba ni del ser, ni de la antología, ni nada por el estilo. Por tanto, vamos a leer, si les parece bien, una serie de textos. Algunos de ellos los han recibido hoy, por desgracia no los he podido enviar antes. Los vamos a leer y simplemente para que tengan una idea de cómo Dostoyevsky interpreta la historia de Occidente. Esto es importante de cara a cuando ustedes lean sus obras, ¿no? Porque cuando Dostoyevsky habla, por ejemplo, del Gran Inquisidor o habla del catolicismo o del protestantismo o de Roma o por aquí, por ejemplo, cuando habla del hormiguero, etcétera, no son conceptos abstractos, no son conceptos casuales, están dentro de un sistema. Y el problema que tiene Dostoyevsky, entre comillas, es como Nietzsche, que si no se le dé de manera completa, compacta, entonces hay cosas que no se escapan y vienen entonces las... que si es contradictorio, que si no es sistemático, que no sé, ¿no? Dice Dostoyevsky, dice, ¿qué es y a qué aspiraba ser la antigua iglesia cristiana? Dice, surgió inmediatamente después de Cristo, con solo unas pocas personas e inmediatamente, casi los primeros días después de Cristo, se apresuró a buscar su propia fórmula civil, basada toda ella en la esperanza moral de apaciguar el espíritu según los principios de un perfeccionamiento personal. Bueno, surgieron comunidades e iglesias cristianas, luego empezó a formarse rápidamente una nueva nacionalidad, esto es importante, hasta entonces inédita, omni fraternal, omni humana, en forma de iglesia universal común. Este ideal de fraternidad universal, hermandad universal, iglesia universal común, es en el fondo el ideal, Dostoyevsky, esto es lo que él busca, si por ejemplo leen los hermanos Karamazov, allí está muy bien explicado. Dice, pero esta iglesia fue perseguida, el ideal se formó bajo tierra, mientras que sobre él, por encima de la tierra, se formó también un enorme edificio, un gigantesco hormiguero, que parece ya la palabra hormiguero, el antiguo imperio romano, que era también el ideal y el resultado de las aspiraciones morales de todo el mundo antiguo. Y aquí viene la gran contraposición que él siempre hará en su obra, dice, apareció el hombre-Dios, el propio imperio tomó cuerpo como idea religiosa que daba en sí mismo y por sí mismo salida a todas las aspiraciones morales del mundo antiguo, es decir, el paganismo, lo no cristiano, el hombre-Dios, surge con el imperio romano. ¿De acuerdo? Básicamente, lo que está diciendo el Antigüedad. Si tienen esto presente, entenderán después por qué he hecho antes la diferencia esta de cristiano y anticristo. La que Nietzsche está aquí, ahora viene lo que es el Antigüedad. Dice, pero el hormiguero no se acabó, sino que fue minado por la Iglesia, se produjo un choque entre las dos, y aquí es importancia, entre dos de las ideas más opuestas que podían existir en la Tierra. El hombre-Dios se encontró con el Dios-Hombre. Apolo de Belvedere se encontró con Cristo. Ojo las oposiciones que hace Dostoyevsky. Dice, se llegó a un compromiso, el imperio abrazó el cristianismo y la Iglesia, el derecho romano y el Estado. Para Dostoyevsky, este es el gran crimen del catolicismo o de la Iglesia primitiva, el fusionarse con el imperio. Una pequeña parte de la Iglesia se marchó al desierto, no todo el mundo estuvo de acuerdo, parece, según Dostoyevsky, con esta idea, se marchó al desierto y continúa con la antigua labor. De nuevo aparecieron comunidades cristianas, luego monasterios, todo únicamente intentos, incluso hasta nuestros días. Dostoyevsky ve que estos intentos del catolicismo no fructifican de alguna manera. La gran parte restante de la Iglesia se dividió posteriormente, como se sabe, en dos mitades. En la mitad occidental, el Estado, y aquí está el problema, acabó apoderándose de la Iglesia por completo. La Iglesia fue aniquilada y se reencarnó definitivamente en Estado. Apareció el papadro, el gran enemigo de Dostoyevsky. Continuación del antiguo imperio romano en una nueva forma. Aquí tienen ustedes, digamos, cómo Dostoyevsky concibe la historia de Occidente y cómo concibe la Iglesia católica. Si esto lo tienen presente, cuando ustedes leen, por ejemplo, el gran inquisidor o leen las peroratas que hay en el idiota contra el catolicismo, entenderán por qué, por esto precisamente. En la mitad oriental, por el contrario, el Estado fue conquistado y destruido por la espada de Mahoma y quedó solo Cristo, ya separado del Estado. Aquí no vamos a hablar del tema, pero Dostoyevsky, aquí parece que habla bien de Mahoma, pero entre sus, digamos, amistades poco amistosas está el Islam, pero de esto hablaremos quizás después. Pero este Estado, lo que queda en Oriente, como esa forma de Estado de alguna manera, que tomó y volvió a elevar a Cristo, padeció siglos de terribles sufrimientos por parte de sus enemigos. Y aquí vienen los enemigos a los cuales se tiene que enfrentar el Estado ruso o Rusia para él, ¿no? Los tártaros, es decir, los musulmanes, del desorden, de la servidumbre, de Europa y del europeísmo. Y los sigue soportando de tal manera hasta hoy que todavía no ha podido elaborar en él, o sea, en el Estado, en la Iglesia, una verdadera fórmula social en el sentido del espíritu del amor y del perfeccionamiento cristiano. Y aquí viene lo que sería la esperanza de Dostoyevsky. Mientras tanto, nuestro pueblo, aunque solo sea porque es el portador de Cristo, esto es importantísimo, esto lo encontrará en la novela a los demonios y sobre todo en el idiota, el pueblo ruso como el pueblo portador de Cristo, es el único que ha conservado la imagen de Cristo pura, a diferencia de Occidente, y ahora sabemos por qué, porque Occidente la Iglesia Católica se ha unido al imperio y con ello ha traicionado el mensaje de Cristo y la misión. El pueblo ruso, y aquí es importante, porque esto a veces no se entiende, los rusos sí, pero nosotros no, dice, se llamó a sí mismo campesino, es decir, cristiano, y esto es cierto, el ruso, cuando la palabra campesino significa cristiano, es decir, a diferencia de lo que pasaba en Occidente, que pagano, como saben ustedes, viene de paganos, de gente del campo, en Occidente, como ustedes saben, cuando se implanta el cristianismo, el cristianismo se implanta de alguna manera en las ciudades, entre las capas altas, lo que es la gente de campo, ellos continuaban adorando las antiguas divinidades, de ahí viene la palabra pagano, paganos, gente de campo. En Rusia, según Dostoyevsky, es totalmente lo contrario. Y dice así, dice, el campesino, llamándose a ese mismo cristiano, dice, esto no se trata solo de una palabra, sino que hay una idea para todo su futuro, es decir, el campesino ruso que para Dostoyevsky lo idealiza de manera, digamos, exacerbada, él tiene una misión, y su misión, como se podrá observar, también digo, en los hermanos Kalamazov, como digo, está todo en los hermanos Kalamazov casi, tiene la misión de redimir Europa. ¿Cuáles son las consecuencias de la unión de Iglesia y Estado o Imperio en Occidente? Pues que con el paso del tiempo, como se denuncia en la novela El Idiota, pasan estas cosas. Dice, de hecho, también el socialismo nace del catolicismo y de la esencia católica. Él también, como su hermano, el ateísmo, fíjense ustedes, catolicismo, y de él nace el socialismo y el ateísmo, para Dostoyevsky. Ha salido de la desesperación en contraposición al catolicismo en sentido moral para sustituir a la religión que ha perdido el poder moral, para apaciguar la seta espiritual de la sediente humanidad y salvarla, no con Cristo, sino también con la violencia. Es también la libertad a través de la violencia, es también la unificación a través de la espada y de la sangre. Es decir, todo lo contrario a lo que es el mensaje evangélico. ¿Qué dice el socialismo? No te atrevas a creer en Dios, no te atrevas a tener propiedades, no te atrevas a tener personalidad. Fraterniteo u la mort, dos millones de cabezas. Esto es que aquí unifica, obviamente, lo que sería la revolución francesa, ¿no? Como saben, de la revolución francesa nace el socialismo, o sea, esto es una cosa históricamente cierta. Dice, pues sus obras los conoceréis, ya está dicho. Y dice Dostoyevsky, no penséis que todo eso fue tan inocente y sin peligro para nosotros. Y yo digo a lo siguiente, Dostoyevsky, esto es una obra literaria, ¿de acuerdo? Es literatura donde este texto aparece. Y fíjense lo que dice Dostoyevsky, necesitamos contraatacar y deprisa, deprisa. es necesario que empiece a brillar en el contraataque a Occidente, como ustedes ven, vocabulario bélico, nuestro Cristo, el Cristo que hemos conservado y que ellos no han conocido. Dice, no hay que caer servilmente en las manos de los jesuitas. En la tradición de aquella época, los jesuitas son los que reciben todos los palos, ¿no? Sino llevarles nuestra civilización rusa. Nos hemos de enfrentar ahora a ellos, fíjense en el vocabulario, nos tenemos que enfrentar y que no se diga aquí que sus sermones son elegantes, como acaba de decir alguien. No hay que adorar al enemigo, hay que contraatacar y tenemos que contraatacar con nuestro Cristo. Por eso digo que la única manera de hacer casa de Dostoyevsky es desde el punto de vista religioso, porque él es un pensador religioso. ¿De acuerdo? No lo digo yo, lo dice él. Bien, vayamos a la parte negativa. ¿Cuáles son los enemigos de Dostoyevsky? Pues en un breve resumen podríamos decir la Iglesia Católica, está clarísimo, el socialismo, el ateísmo, el nihilismo, la ilustración, es decir, el racionalismo, el capitalismo, lo que sería el progreso. ¿De acuerdo? Para Dostoyevsky estos son sus enemigos a combatir. Y como digo, estos enemigos a combatir ustedes los encuentran en toda su producción, desde pobres gentes hasta el discurso sobre Pushkin del 1880. El discurso es uno y el mismo, no se contradice jamás, jamás. Lo único que puede hacer en todo caso es enfatizar un aspecto u otro, pero no se contradice jamás y el enemigo siempre es el mismo. piensa en una cosa, en su momento supuestamente socialista, yo no sé si les han hablado aquí de la biografía de Dostoyevsky, pero supongo que saben que en algún momento lo condenaron por participar en un grupo supuestamente revolucionario, socialista, etcétera. Incluso en aquel momento su socialismo era un socialismo cristiano. Él no abandona jamás la fe en Cristo. Y de hecho este socialismo cristiano no estoy muy seguro de que lo abandonen jamás. ¿De acuerdo? Hay un autor que dice que se produce un cambio de convicciones. Yo no estoy muy seguro porque si ustedes leen, por ejemplo, lo tienen traducido al español en algún sitio, Diario de un escritor, lo último que publicó de 1981, esta es una copia facsímil de ese ejemplar. Si ustedes lo leen, se sorprenderán de cómo contrapone lo que él llama el socialismo europeo y el socialismo ruso o el socialismo cristiano. Es un poco sospechoso lo que dice Dostoyevsky, pero bueno, eso sería motivo de otra ponencia. Como digo, estos son los enemigos, digamos, entre comillas abstractos de Dostoyevsky. Concretemos un poco. Los enemigos de Dostoyevsky. Odiaba a media Europa. A los franceses, a los ingleses, a los alemanes, a los polacos, a los judíos. No queda nadie vivo aquí para él. Los franceses son la quinta esencia de lo que es la burguesía y el capitalismo. Esto lo encuentran ustedes aquí, en este libro. También aquí encuentran la crítica a los ingleses. Aquí hay una crítica, encontrarán en algún momento cuando vayan al apartado donde Dostoyevsky habla de sus experiencias en Londres. Si ustedes han leído a Karl Marx o a Engels cuando hablan del proletariado en Inglaterra, es increíble la semejanza que hay entre los dos. Dos puntos de vista completamente opuestos y, sin embargo, hacen un análisis de lo mismo muy semejante. Otro motivo es porque, obviamente, era lo que había. Mentir no se podía. Los alemanes. Dostoyevsky tenía un problema que los alemanes, bueno, tenía varios, pero entre ellos era de que criticaba que eran gente, digamos, esto también se ve aquí, amantes del dinero, en esto no han cambiado, siguen siendo igual, que son increíblemente racistas contra los rusos, tampoco ha cambiado, siguen siendo muy racistas, pero no solamente contra los rusos, sino contra media Europa, y criticaba su ansia imperialista, sobre todo, obviamente, en dirección a Rusia. A los polacos, los criticaba también fuertemente. Alguien puede decir, es un poco raro porque los polacos es un pueblo eslavo, Dostoyevsky era eslavo, ¿no?, incluso, y supuestamente él era eslavófilo, es decir, estaba a favor de la unión de todos los pueblos eslavos, ¿cierto? Pero es que los polacos no son eslavos, porque como son católicos, ya no son eslavos. Esta es la lógica de Dostoyevsky. De ahí que, en su obra, no verán un polaco que aparezca dibujado o presentado de manera positiva. Es muy extraño. Yo diría que no hay. Luego vienen los amigos, los judíos. A estos ya no los podía ni ver. ¿De acuerdo? Ahora veremos unos textos. Los judíos los critican desde el principio hasta el final. Como ustedes saben, Dostoyevsky era un antisemita, bueno, pues como todo el mundo en el siglo XIX, tampoco nada especial, ¿no? O sea, en el siglo XIX todo el mundo era antisemita, lo raro en aquel momento era no serlo. Yo me he dedicado, por ejemplo, a un autor anglosajón, bueno, islandés, no anglosajón, de Irlanda, que se llama John Tolland, que fue el primer, publicó en 1718, creo que fue, fue uno de los primeros en aquel momento en Europa de la ilustración, más o menos, la ilustración, como ustedes saben, era un movimiento radicalmente antisemita, Rousseau, Voltaire, etcétera, todos eran antisemitas, menos este John Tolland, que, de manera valiente, salió en defensa en aquel momento de los judíos, ¿no? Tiene un texto, yo lo reseñé en algún momento ese texto, porque no está traducido al español, pero hice una presentación de ese texto porque lo considero interesante, ¿no? En fin, lo que quiero decir, que lo raro en aquel momento no era ser, no antisemita, sino, o sea, lo raro en aquel momento no era ser antisemita, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Bien, los judíos y los polacos son Dostoyevsky. Para aquel que esté interesado en esta cuestión, le puedo recomendar este artículo de Lev Vygotsky, ya por el apellido se ve, es un personaje ruso de origen judío, que escribió un texto muy interesante, se llama Los judíos y la cuestión judía en las obras de Dostoyevsky. Lo encuentran en la revista nuestra, esto es Dostoyevsky, es un texto extenso, no muy denso, pero que les dará muchísima información de esta cuestión de los judíos y la cuestión judía en la obra de Dostoyevsky. Vygotsky no tenía ningún problema a la hora de presentar a Dostoyevsky tal y como era realmente, con eso consideramos que era interesante publicar este texto, porque es relativamente desconocido. Por lo que se refiere a los polacos, tenemos el texto de un polaco, de Jacek Uklik, que es más breve, son tres páginas o dos páginas, que se llama Dostoyevsky y los polacos, esto lo traduje yo en su momento, también da una visión general de los polacos en la obra de Dostoyevsky y por qué odio este desprecio que tenía Dostoyevsky por este pueblo, por esta nación. No vamos a entrar a la cuestión, pero simplemente les diré que Dostoyevsky, por ejemplo, unía el judío con el capitalismo, decía que ellos estaban por ahí en medio, hablaba siempre del judío y su banca, por ejemplo, dice aquí, el judío y su banca lo dominan todo, Europa, la civilización, la ilustración, el socialismo, etcétera. Por lo que se refiere al socialismo, por ejemplo, dice aquí en una carta, dice Odessa, Odessa es una ciudad de Ucrania, como ustedes saben, que esto es cierto, la ciudad de los judíos, yo conozco gente de Ucrania que me dice que sí, que es cierto, dice la ciudad de los judíos y resulta ser el centro de nuestro socialismo beligerante, para él el socialismo venía de los judíos, de Odessa, no sé qué. Dice el mismo fenómeno ocurrente de Europa y de los judíos tan terriblemente involucrados en el socialismo y dice ya no hablo de los las sales y los calmas. El judío en la prensa, lo mismo, para él los judíos están en la prensa y dice aquí, por ejemplo, dice publicaciones, periódicos y revistas, se editan con dinero judío, son los redactores son rusos, dice esto es lo que hay de ruso en ellos, bla, bla, bla. Luego, por ejemplo, esto es importante, ustedes pueden decir ¿por qué odiaba a Dostoyes que a los judíos? Porque de alguna manera él veía que los liberales de la época, por ejemplo, este John Tolland que yo hablaba, al cual yo me he dedicado, John Tolland era un pensador entre comillas liberal anglosajuan y él era anticristiano y también lo utilizaba a los judíos para criticar al cristianismo. Entonces, esto que dice esto y es que en cierto sentido si se aplicara a John Tolland sería cierto. Dice lo principal, dice la gente, los liberales defienden a los judíos, dice por odio al cristianismo que ellos aman tanto al judío. Dicen que utilizan a los judíos para luchar contra el cristianismo. Esto es lo que dice Dostoyesky. Bien, esto sería, digamos, la parte negativa a los enemigos de Dostoyesky. Veamos a la parte positiva. ¿Cuál es la propuesta de Dostoyesky? Cristianismo ortodoxo representado en el pueblo ruso, de esto ya hemos hablado. El pueblo ruso es el portador de Cristo. Cristo como referente moral. Esto es importantísimo, lo veremos a continuación. Y otra cuestión también muy importante. Como predicador cristiano, de alguna manera, Dostoyesky estaba muy preocupado, sobre todo cuando escribe los hermanos Karamazov, de presentar un cristianismo factible, un cristianismo que se pudiera realizar. que no fuera una mera utopía que yo digo el cristiano me voy a decir sí, claro, cristiano solamente hubo uno y eso fue Cristo, nosotros no podemos hacer lo mismo que Cristo, etc. Dostoyesky combate esa opinión. Yo les recomiendo que se acerquen al texto que encontraron los hermanos Karamazov en un apartado que se llama Un monje ruso. Ahí está toda la doctrina religiosa de Dostoyesky. De hecho, en alemán, los alemanes a principios de siglo publicaron este capítulo de manera aparte con el interesante título de El Evangelio de Dostoyesky. Si lo buscan en alemán, Das Evangelium Dostoyeskis, no se puede encontrar porque, como digo, es de principios de siglo XX, pero bueno, es interesante, ¿no? Bien, cristianismo práctico de Dostoyesky. ¿Es posible cristianismo práctico? Sí, Dostoyesky lo prueba. Y aquí les cito, les pongo una anécdota que cuenta su mujer y que la vamos a leer relativamente rápida para que vean ustedes que Dostoyesky lo que predica lo hace. Dice, alrededor del 20 de marzo a mi marido le ocurrió un accidente desagradable que pudo haber tenido consecuencias desafortunadas. Cuando, como era habitual, estaba dando su paseo antes de la cena, fue abordado por un hombre borracho en la calle que le golpeó en la nuca con tal fuerza que mi marido cayó en la acera y se hirió la cara con sangre. En un santamén se reunió una multitud. Llegó un policía, se llevó al borracho a la comisaría y se invitó a mi marido a que fuera allí también. En la comisaría, Dostoyesky rogó al oficial de policía que liberara a su agresor ya que lo perdonaba. Este se lo prometió, el oficial, pero como al día siguiente apareció en la prensa el ataque, en vista del nombre literato de la víctima, como era una persona famosa, el informe policial fue remitido al juez de paz, bla, bla, bla. Tres semanas más tarde, Dostoyesky fue citado a los tribunales. En el juicio, el acusado explicó que se encontraba entonces muy borracho y que solo había tocado ligeramente al caballero, que se cayó de pie. En el tribunal, Dostoyesky dijo que perdonaba al agresor y pidió que no lo castigara. El juez de paz, aceptando su petición, sin embargo, condenó al campesino por causar escándalos y desórdenes en la calle a una multa de 16 rublos que se podía sustituir por un arresto policial durante cuatro días. ¿Y qué es lo que hace Dostoyesky? Mi marido esperó a su agresor en la puerta y le dio los 16 rublos para pagar la multa impuesta. Este es Dostoyesky. Esta anécdota la cuenta la mujer en sus memorias. No solamente su mujer, también hay otras fuentes, pero quiero decir, la mujer es la que obviamente la que mejor lo cuenta. Antes les he comentado que entre el 78 y el 80 Dostoyesky empieza a recibir peticiones por cartas de consejos. ¿Qué me aconseja usted? No sé qué, no sé cuánto. Bien, alguien le dice tengo un hijo que no sé qué, ¿qué tengo que hacer con él? Y le dice su hijo tiene ocho años. Y le dice Dostoyesky, familiarícele con el Evangelio, enséñele a creer en Dios estrictamente según la ley. Esto es sine qua non, de lo contrario no será una buena persona, sino que en el mejor de los casos será un sufridor y en el peor un gordo indiferente. Y dice Dostoyesky, no hay nada mejor que Cristo, créame. Luego, como digo, esto fue en el 78, en el 77, recibo una carta de esta señorita en Gerasimova, una señorita que decía que su padre no le dejaba estudiar y que quería que se casara con otra persona y que ella quería estudiar y no quería casarse con un comerciante. Y dice Dostoyesky, yo lo entiendo, dice obviamente una persona con su carácter no se podrá casar con este señor. Obviamente estoy a favor de que usted tenga una formación. Dice Dostoyesky, pues yo desearía que para mi hija una educación elevada y una actividad humana útil, no una degradación. Yo quiero que mi hija como persona tenga una formación humanista. Dice, ser la esposa de un comerciante con su carácter y perspectiva es imposible para usted. Y luego dice Dostoyesky, pero ser una buena esposa y sobre todo una madre es la cúspide del propósito de una mujer. Como ustedes saben, no sé si aquí se ha contado la historia, Dostoyesky tuvo una amante apolinaria que posteriormente pasó a ser una de las defensoras del feminismo, representante del feminismo de Rusia en el siglo XIX. Dostoyesky tuvo una aventura amorosa con esta señorita y entre las discusiones que tuvieron eran sobre, básicamente también sobre esta cuestión sobre el feminismo. Esta mujer tenía unas ideas para aquella época muy avanzadas, Dostoyesky no estaba tan avanzado en ese sentido y bueno, uno de los motivos por los cuales se separaron era esto, que Dostoyesky tenía una visión muy tradicionalista del papel de la mujer, dentro de su papel, de su cosmovisión digamos tradicionalista cristiana. Bien, esto es por lo que se refiere a Dostoyesky. Tenemos todavía no mucho tiempo, pero algo hay. Vamos a ir con Nietzsche relativamente rápido. Nietzsche. También ha recibido un texto que es casi el último apartado, el último texto que se encuentra en esta obra Exce Homo, que es la autobiografía de Nietzsche, como ustedes saben. Como no hay mucho tiempo, yo solamente les voy a comentar lo siguiente. La persona que se quiera dedicar a Nietzsche o quiera acercarse a Nietzsche, lo primero que tiene que hacer es leer esta obra. Ni ceratustra, ni tonterías. Empieza con esto. ¿De acuerdo? Una vez que ha leído esto y se ha enterado de qué va, puede pasar a esto. Y una vez que ha pasado al anticristo que se acerque al resto de obras. Pero nada de empezar con el Zaratustra ni con el nacimiento de la tragedia o cualquier tipo de estas obras que obviamente no se entienden si no se tiene esta base de fondo. Este texto que también lo han recibido esta mañana es fundamental porque aquí les dice por qué Nietzsche es un pensador completamente original, completamente único en la historia de Occidente. El mérito que tiene Nietzsche es de haber descubierto como dice aquí el descubrimiento de la moral cristiana es un acontecimiento que no tiene igual una verdadera catástrofe. Quien hace luz sobre ella es una fuerza mayor, un destino. Divide en dos partes la historia de la humanidad. Se vive antes de él, se vive después de él. Aquí, como digo, este texto harían bien en leerlo porque aquí ven, por ejemplo, dice el concepto de Dios inventado como un concepto antitético de la vida, concentrado en él en una horrorosa unidad todo lo que es dañino, envenenador, calumnioso, toda la hostilidad de la muerte contra la vida. Dios ha muerto significa esto, lo que viene aquí. El término más allá, mundo verdadero inventado para desvalorizar el único mundo que existe, para no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna razón, ninguna tarea. El concepto de alma, de espíritu, finalmente incluso de alma inmortal inventado para despreciar el cuerpo. ¿Cuáles son los... aquí tienen... Si se han cuentado, Nietzsche juega constantemente con antítesis. Si ustedes identifiquen las antítesis, ya tienen bastante ganado. Aquí está claro, ¿no? Dios, vida, más allá, mundo, del más allá, mundo terrenal, alma, espíritu, cuerpo, que es lo que él valora, ¿qué más? Dice, en lugar de la salud del cuerpo, la salvación del alma, es decir, una fulis circuliar entre conmisión y penitencia, plavla. Y lo mismo, ¿no? El concepto de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen... Nietzsche no finaliza su obra, Elexe Homo, en vano, con esta contraposición, Dioniso contra crucificado, vida contra muerte. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo presente. Nietzsche, como digo, es el filósofo quizás más grande de la historia del Occidente de este Celso. Ustedes me dirán, ¿y este Celso quién es? Ahora se lo diré. Aquí viene, por ejemplo, un testimonio que dice, han pasado más de 1.500 años y desde entonces nadie se ha atrevido a volver a hacer un ataque tan blasfemamente venenoso contra el cristianismo. Solamente con el anticristo dice, el anticristo es un escrito que solo puede compararse con el de Celso y que no tiene para él o alguno en toda la literatura no cristiana anticristiana. Este es el único escrito serio contra el cristianismo. Ni Marx, ni... no sé. Cualquier autor que a usted le venga a la cabeza como anticristiano no tiene absolutamente nada que hacer frente a este texto. Otro testimonio dice, entre todos los apesados del cristianismo, desde Celso hasta nuestros contemporáneos pocos han sido más audaces y más profundos que Nietzsche. ¿Quién es Celso? Celso, y aquí hago propaganda, Celso escribió un texto del cual se conserva solamente fragmento que se llama Areses Logos, discurso verdadero. Celso era un griego neoplatónico, supuestamente, fue el primer autor o el primer filósofo que se enfrentó en serio contra el cristianismo. Es el primer texto anticristiano de la historia de Occidente, de una potencia inmensa. Es una lástima que no esté bien traducido al español. Existe una versión que, por desgracia, no está muy bien, porque me temo que está hecha del francés, no del griego. En cualquier caso, si se acercan a este texto, hay traducidos algunos fragmentos de Celso y la crítica a esta filosófica al cristianismo de Celso está expuesta de manera sistemática. Pueden hacerse una idea muy exacta de lo que decía Celso. Lo pueden, después, digamos, completar con la crítica que le hizo Porfirio, un neoplatónico, en este texto contra cristianos, del cual también se conservan todavía menos fragmentos que del Areses Logos. Y cuya crítica al cristianismo es una crítica básicamente filológica y me perdonarán por la palabra, bestial. Es increíble, de una potencia increíble, muy semejante a la que posteriormente era Nietzsche. Si se acercan a estos dos textos, quizás les pueda ser de utilidad también. Bien, como digo, desde el punto moral, el gran mérito de Nietzsche es haber descubierto, obviamente, la moral cristiana que es lo que realmente representaba y contraponerla a lo que él llama la moral de los señores. Piensen en una cosa, un aspecto vital o biográfico importante para entender a Nietzsche. Nietzsche era filólogo, filólogo clásico. Él había leído a los clásicos griegos y latinos. Él parte, básicamente, de la cosmovisión griega. Nietzsche es un verdadero griego, no como que, Nietzsche realmente sí que es, se toma en serio lo que es la moral griega, de ahí que sea capaz de distinguir y de evaluar lo que es el cristianismo. Aquí, esto es un texto muy claro también y lo vamos a leer básicamente porque menciona al otro personaje que tenemos aquí, que es Dostoyes, que dice, en la esfera más estrecha de los llamados valores molares no se puede encontrar mayor oposición que el de una moral de los señores y la moral de los valores cristianos. Esta última nacía en un suelo completamente mórbido y fíjense lo que dice Nietzsche. Los evangelios nos presentan exactamente los mismos tipos fisiológicos que las novelas de Dostoyevsky. Nietzsche, como veremos más adelante, sí conoció a Dostoyevsky, Dostoyevsky no conocía a Nietzsche, pero Nietzsche conoció a Dostoyevsky y lo identificó rápidamente con el enemigo. La moral de los señores, y fíjense las palabras, romana, pagana, clásica, renacentista, por el contrario, como lenguaje de signos del bien constituido, de la vida ascendente, de la voluntad de poder, la voluntad de poder como principio de vida. La moral de los señores afirma tan instintivamente como niega la moral cristiana. Dios, más allá, huir del yo, son todas negaciones. La primera da su plenitud a las cosas, transfigura, embellece, racionaliza al mundo. La segunda, empobrece, desvanece, afea el valor de las cosas, niega al mundo. Mundo es un insulto cristiano. Leemos esto y vamos rápidamente al final. Dice, estos opuestos en la óptica de los valores son ambos necesarios, son formas de ver que no se pueden enfrentar con razones y refutaciones. Y ojo lo que viene a continuación. Dice, de lo que es, de lo que solo hay que defenderse es de la falsedad, de la duplicidad instintiva que no quiere sentir estos opuestos como opuestos. Ojo, como era la voluntad de Wagner y aquí viene, como ustedes saben, quizás algunos de ustedes sepan que Nietzsche estuvo relacionado con Wagner, había sido amigo de Wagner. Y aquí viene el origen de su supuesta enemistad. Por ejemplo, dice, quien en tales falsedades tenía no poca maestría. Dice, mirar hacia la moral de los señores, la moral noble, la saga islandesa es casi su documento más importante y al mismo tiempo llevar en la boca la contradoctrina, la del evangelio de los humildes, la de la necesidad de redención. ¿Cuál es el problema que tiene Nietzsche con Wagner? Nietzsche creía que Wagner, como él, estaba por la lucha contra el cristianismo, por la recuperación de, como dice aquí, dice, en el arte de Wagner creía haber descubierto el camino hacia un paganismo alemán, al menos un puente hacia una visión del mundo y del hombre específicamente anticristiana. Él creía que Wagner estaba por esa tarea. Y dice, yo solo he llamado al Wagner que conocí, es decir, a un honrado ateo e inmoralista que inventó al personaje de Siegfriedo, un hombre muy libre. Este es el origen de todo su problema con Wagner, que Wagner se arrodía ante la cruz, ante el Reich alemán, ante todo lo que Nietzsche era el enemigo. Luego viene aquí, había puesto aquí los principios morales de la filosofía de Nietzsche. Esto lo encuentran aquí en el anticristo, al principio de todo. Solamente le lee el primero, dice, ¿qué es bueno? Todo lo que eleva la sensación de poder, la voluntad de poder, el poder mismo en el hombre. Dice, ¿qué es malo? Todo lo que proviene de la debilidad. Fíjense las oposiciones. Dice, ¿qué es la felicidad? La sensación de que el poder está creciendo, de que se está venciendo una resistencia. Eso es la felicidad. De hecho, a la hora de juzgar si Raskolnikov en Crimen y Castigo es el superhombre o no, ustedes no lo pueden afirmar con rotundidad si solo leen la novela. En cambio, si van a las redacciones previas, a los apuntes a la novela, encontrarán un esbozo, un pequeño diálogo entre Sonia y Raskolnikov. Sonia le pregunta, ¿qué es la felicidad? Y contesta Raskolnikov, la felicidad es el poder. Esto en la novela no está tan explícito. También los apuntes a la novela sí. ¿Es Raskolnikov el superhombre? En aquel momento sí. O tenía una idea, digamos, completamente diferente a lo que luego aparece en la novela. Bien, en Nietzsche existe lo que se llama trasvaloración de todos los valores y aquí les he puesto un texto de Zaratustra muy representativo. Dice Zaratustra, ciertamente, si no os volvéis como niñitos, utiliza este diminutivo, no entraréis al reino de los cielos. Y Zaratustra señaló con las manos hacia arriba y dice, pero nosotros tampoco queremos ir al reino de los cielos. Nosotros nos hemos vuelto hombres, así que queremos el reino de la tierra, que nosotros queremos dominar, queremos la tierra, no queremos, no somos niños. ¿Qué enseña Zaratustra? Y aquí está, esto como pueden ver es un fragmento póstumo, como digo, si no leen los fragmentos póstumos se pueden perder muchas cosas, muchos detalles importantes. Dice, Zaratustra debe incitar a sus discípulos a conquistar la tierra. Toda su moral es una moral guerrera, quiere vencer a toda costa. Luego aquí hablaba de la relación del superhombre con los dioses, lo podemos dejar. La moral de los señores tiene como fragmentos póstumos, dice, fuerte, alégrate del poder, nuestras convicciones más sagradas, nuestra inmutabilidad con respecto a los valores más elevados, son juicios de nuestros músculos, de nuestra fuerza. Y luego, un fragmento póstumo también muy significativo, dice, el paraíso está bajo la sombra de la espada, también un símbolo y una sentencia de advertencia en la que se revenan, se adivinan, almas de la sentencia noble y guerrera. El paraíso está bajo la sombra de la espada. La moral de esclavos, ya lo hemos visto, lo que sería el cristianismo. Luego, Nietzsche constantemente dice siempre lo mismo, no hay contradicción tampoco en Nietzsche, de hecho, es el filósofo, el problema que tiene Nietzsche es que se repite constantemente. Dice, yo enseño que hay personas superiores e inferiores y que un individuo bajo ciertas circunstancias puede justificar la existencia de milenios enteros, es decir, un hombre completo, rico, grande, entero, en relación con los individuos fragmentos y completos. Esto, por ejemplo, también es rascónico. Mi filosofía está orientada hacia la jerarquía. La filosofía de Nietzsche es una filosofía de la jerarquía. Aquí pongo quién es Nietzsche, resumen, muy por encima. Es el filósofo de la jerarquía, el filósofo de la guerra, el filósofo de la vida ascendente, el filósofo del restablecimiento de la moralidad greco-romana, de nuevo, un fragmento opuesto y dice algo muy interesante. Dice que volvamos a sentir a Homero lo considero la mayor victoria sobre el cristianismo en las culturas cristianas, que estamos hartos de los mismos cristianos, de la fealdad, del oscurecimiento, de la espiritualización. Homero contra la Biblia. ¿Quién es Nietzsche? Por eso digo que hay que empezar con esto, porque aquí Nietzsche dice yo soy el antiasno por excelencia y por tanto un monstruo en la historia universal. Y dice Nietzsche, yo soy, en griego, y no solo en griego, el anticristo. Por último, como he dicho, Nietzsche conoció a Dostoyevsky, pero Dostoyevsky no conoció a Nietzsche. Hay también una gran polémica, sobre todo entre los especialistas, mucha gente que hizo cosas sin tener ni idea. ¿Qué leyó Nietzsche y Dostoyevsky? Aquí les he puesto los títulos en los idiomas en los cuales él los leyó. Él leyó a Dostoyevsky en francés, básicamente, y en alemán. En francés leyó lo que sería, lo que en aquella época se conocía como el espíritu subterráneo, que en el fondo era una narración que se llama La patrona y los apuntes del subsuelo. Leyó en francés también Apuntes de la casa muerta. Leyó en francés también Humillados y ofendidos. Leyó en alemán una selección muy breve de narraciones y leyó esta última lectura se supo en 1970, cuando se publicaron los fragmentos póstumos de la época, Los demonios. Fuera de estas cinco obras no leyó nada más. Nietzsche no leyó ni El idiota, ni Los hermanos Karamazov, ni Crimen y castigo, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? No hay influencia alguna de Crimen y castigo en Nietzsche porque no lo leyó. ¿Que conocía que existía la obra? Sí. Él sabía que existía una obra que se llama El adolescente, sabía que existía Crimen y castigo, pero él no las leyó estas horas, o al menos no hay constancia documental de que las leyera. Yo aquí me baso solamente en los testimonios que nos han llegado. Los testimonios dicen que leyó estas cinco obras. Para aquel que esté interesado en una comparación Nietzsche-Dostoyevsky, pues les puedo recomendar este artículo que publiqué en el 2011, en versión mejorada, por desgracia, está en alemán, pero bueno, es igual. En la versión esta española se puede leer y se puede encontrar en internet, creo que está disponible. Y con esto doy por finalizada la conferencia. Muchas gracias. Gracias. Solo quería saber cuáles son las dos obras que ha citado para empezar a leer a Nietzsche. Exe Homo y el Anticristo. Hola, buenos días. Mira, yo quería preguntarle sobre todo sobre la categorización de Dostoyevsky como ortodoxo, teniendo en cuenta si hay lo que hace hoy que en realidad, si podemos ver en realidad también en la crítica al catolicismo una crítica a la ortodoxia o a la pravaslavia que se dice en ruso, porque al final es una crítica al poder, al Estado, bueno, Estado y Iglesia, pero en 1654 hay la reforma de Nikon más esta idea de la tercera Roma y luego está también pensándolo cuando Dostoyevsky habla sobre todo de la ortodoxia en Rusia, habla sobre el pueblo ruso, no habla de las instituciones o no habla mucho. Entonces, será si es ortodoxia si se podría pensar que es un pensador ortodoxo en realidad. Creo que no entiendo la pregunta. Sí. O sea, que usted ha empezado la conferencia básicamente diciendo que Dostoyevsky es ortodoxo y si no se podría pensar su cristianismo más de una... Quizás está revisionado es un cristianismo más gnóstico, místico incluso. Ah, ¿qué cual? Me está preguntando si entiendo bien cuál es la relación de Dostoyevsky con la ortodoxia oficial. Sí. O si al llamarlo ortodoxo es ortodoxia es la oficialidad ¿me entiendes? A ver, él se consideraba ortodoxo. Ahora bien, que tuviera buena relación con la ortodoxia oficial es otra cuestión. De hecho, como sabe, cuando lo quería ser enterrado, bueno, ahora de enterrarlo a lo mejor tuvo problemas porque la iglesia ortodoxa no lo quería en su seno, no lo reconocía como uno de los suyos. Si le, por ejemplo, esto que he mencionado antes, un monje ruso, hay mucho franciscanismo por ahí, hay mucho paganismo si usted quiere y esto no siempre fue bien recibido por la ortodoxia oficial. Su relación con la ortodoxia oficial no siempre fue muy óptima. No sé si esto es lo que pregunta. Y de hecho, ahora sí. Ahora estamos hablando del siglo XIX, pero si hablamos del siglo XXI o finales del XX, entonces la historia es otra cosa. Ahora los ortodoxos, tanto la iglesia como los propios creyentes, tienen a Dostoyevsky como si fuese un santo. O sea, en Rusia, mire, pondré un ejemplo. En un congreso en Rusia, en Moscú, hace, no sé cuándo fue, el 2012 o 2013, no me acuerdo, hubo ahí, en todo congreso, a veces hay unos momentos en los cuales se deja la palabra a los presentes o a los participantes para que digan lo que quieran. Y salió a la estrada un investigador que yo lo conozco o conocía porque falleció hace poco y yo me quedé sorprendido por lo que dijo. Yo sabía que existía esa vertiente pero no, es una cosa saber que existe la vertiente de esta forma de pensar y otra cosa es verla en persona, que te lo digan así. Pues bueno, este señor dijo que él era ortodoxo y ruso y el único que estaba capacitado para entender a Dostoyevsky. Y tú dices, vale, me voy ya o ¿qué hago yo aquí? Entonces, ¿no? Ahora mismo en Rusia, como digo, Dostoyevsky sí que está bien visto por la ortodoxia, pero básicamente lo utilizan, está muy manipulado Dostoyevsky, Rusia, está muy manipulado, muy manipulado, existen unas... Yo no digo que no tenga base, ¿vale? Porque sí que la tiene, pero a mi juicio lo que están haciendo los rusos es algo muy, muy exagerado. Hace poco hubo un congreso aquí en la Pumpeo, lo organizamos aquí en noviembre y vino uno, un ruso que empezó a decir unas cosas que nos dejó algunos un poco madre mía, este hombre, ¿qué le pasa? Si le interesa, hay un artículo, lamento tener que citarme tanto, pero es así, ahí tengo un artículo que se llama Putin y Rusia, Putin, Dostoyevsky y Rusia. Si lo busco, ponen esas tres palabras en mi apellido lo encontrarán en internet. Hablo justamente de esto, de la visión de Dostoyevsky en la Rusia actual y cuál es la relación que tiene todo esto con la política y la religión en la Rusia actual, con Putin básicamente, la política que está llevando a cabo Putin. Pero entonces, él entre la ortodoxia y el cristianismo del pueblo ruso... No, es lo mismo, es lo mismo. Para él, es lo mismo. Para él, sí. Cuando él se dice ortodoxo, a ver, es que esto es una cuestión un poco complicada. Cuando Dostoyevsky está hablando del pueblo ruso, él lo único que conocía fue a los presos con los cuales estuvo en Siberia, en Omsk. Cuando dice pueblo ruso, está hablando de los presidiarios. Él no tuvo apenas contacto con el campesino. De pequeño, sí, pero luego ya se alejó un poco de esto. Y cuando habla de los presos, o sea, del pueblo ruso, tiene en la cabeza esta gente. Esto se ve, por ejemplo, en el texto que también está en español, titulado, en verdad, Apuntes de la Casa Muerta. Otros lo traducen como Memorias de la Casa Muerta o algo así. Ahí, si lo leen bien, se dan cuenta qué entiende él por el pueblo. El pueblo ruso son los presos para él. Por eso el final, las últimas palabras, dice cuánta fuerza aquí, cuánto verdadero ruso hay aquí encerrado, etcétera. Esas preguntas que se hace al final en el último apartado, en las últimas páginas de esta obra. Para el pueblo ruso es esto. ¿Tiene una pregunta? ¿Usted? Sí, una pregunta sobre el congreso este de 2006 con el que has empezado. Solo está en alemán, no está en inglés, ni en francés, ni en ningún. A ver, es que no se pudieron publicar las actas, o sea, no se publicaron las actas de sentido estricto. Yo hice una recopilación de algunos textos que creo que no se pueden encontrar aquí en España porque se hizo en una editorial rusa. La recopilación se llama Dostoyevsky y el cristianismo y allí están algunos textos. Si usted, por ejemplo, mira el programa, en internet creo que se encuentra. Se mira el programa y si hay algún texto que le pueda interesar especialmente, me puede preguntar. Entonces, si es posible encontrarlo, se lo puedo enviar. Perdón, yo quería saber, si se puede, ¿qué finalidad o qué objetivo tenía Dostoyevsky al poner la gran parrafada del gran inquisidor en las manos caramazas? Esto es otra conferencia, casi. Por resumiendo. Mire, si usted, por ejemplo, atiende a su epistolario, encontrará dos cartas en las cuales hace dos aseveraciones aparentemente contradictorias, pero que, a mi juicio, son complementarias. Refiriéndose a una, o sea, hablando con una persona en concreto, le dice, esta obra está dirigida contra el catolicismo, el gran inquisidor. ¿Vale? A otro le dice, esta obra está escrita contra el socialismo. ¿Cómo se puede conciliar estas dos aseveraciones? Muy sencillo. Él está criticando la traición del poder a la enseñanza de Cristo. Léase para él. Es que esto, como hemos estado antes, para él, el socialismo no hace del cristianismo. Y hay un momento en su diario de un escritor en el cual habla de la fusión de la iglesia, del catolicismo, con el socialismo. Dice que se fusionarán y que el papa dirigirá al movimiento comunista en Europa. Si usted, por ejemplo, y de nuevo lamento tener que atrocitarme, en internet encontrarán un texto mío que se llama el socialismo, no acuerdo, se supone socialismo, Dostoyevsky, Marx y mi nombre, aparecerá un texto en español donde yo hago una exposición del socialismo en Marx y lo contrapongo a Dostoyevsky. Y en esta contraposición hablo justamente de esto, de esta fusión que Dostoyevsky profetiza de la iglesia católica con el socialismo. Entonces, lo que está en el Gran Inquisidor obviamente es una crítica al totalitarismo. Si quiere, lo resumo así, crítica al totalitarismo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Yo tengo varias preguntas que quisiera nada más que apuntar para que respondieras a que consideres más interesante. Preguntas y observaciones. Sobre esta última ligazón entre el catolicismo y el socialismo, me ha hecho pensar en la montaña mágica, en un discurso que da un personaje jesuita justamente, ahora no recuerdo el nombre, pero se refiere justamente a esto como destino de alguna manera religioso, político. No sé si por aquí hay algo que investigar. pero sobre todo me interesaba preguntarle por la obra de Zaratrusta de Nietzsche. ¿Por qué cree usted que eligió un personaje de una religión oriental? Porque el cristianismo también se puede entender como una religión oriental y de hecho justamente los valores del cristianismo de negación, de buscar esa ausencia que es tan común en las filosofías orientales. Entonces, ¿cómo se entiende que Nietzsche pusiera en el centro de su obra y de una obra a la que él le dio tanta importancia como esta a un pensador oriental, por otro lado, cuya filosofía yo no conozco o cuya espiritualidad yo no conozco, que es Zaratrusta? Y también quisiera preguntarle en su opinión qué valoración general a nivel intelectual y a nivel artístico debía hacer Nietzsche de Dostoyevsky porque me parece evidente que los valores de Dostoyevsky son puramente cristianos y los valores de Nietzsche no sé, desde luego Nietzsche valoraría el cristianismo profundamente para hacer una crítica tan despiadada de él pero parece que que es sincero cuando se posiciona radicalmente en contra de esta ética de la ausencia o esta ética de la negatividad que quizá tenga sus raíces en Asia y que de alguna manera es lo que promueve el cristianismo no sé si ha sido claro pero le agradezco mucho su paciencia a ver por lo que se refiere a la primera cuestión la de la montaña mágica yo he de reconocer aquí abiertamente que no le he leído la novela por tanto no puedo decir nada ¿por qué el hija Zaratustra lo encuentra usted aquí? lo explica Nietzsche mismo o sea yo no lo voy a explicar lo explica él o sea si aquí lo puede leer hay un apartado en el cual como sabe usted aquí le dedica él hace un resumen de un comentario a sus obras y aquí explica por qué había tomado a Zaratustra cuál era cuál es la misión de Zaratustra lo encontrará aquí si han tenido bien la última pregunta o el comentario era la opinión de Nietzsche de Dostoyevsky ¿no? no tengo aquí ahora el texto no lo podría localizar rápidamente Nietzsche leyó como he dicho antes a Dostoyevsky al principio estaba muy entusiasmado le entusiasma básicamente lo que él considera su psicología la psicología del criminal etcétera luego en conversación epistolar con quien fue su descubridor Georg Brandes Brandes le dice describe a Dostoyevsky como representante de la moral de los esclavos dice Dostoyevsky sería lo que usted ha denominado representante de la moral de los esclavos respuesta de Nietzsche sí tiene usted razón de hecho Dostoyevsky es una persona que voy a utilizar una palabra muy dura porque ahora mismo no me recuerdo tanto las palabras exactas dice algo así como Dostoyevsky me repugna en lo más profundo como pensador digamos moralista o como cristiano el aspecto este cristiano a él le repugna profundamente por eso cuando hay gente que estudia Dostoyevsky y Nietzsche yo soy muy escéptico cuando hay algún tipo de estudio sobre esto o alguien que habla sobre este tema porque Dostoyevsky ya dio la opinión ¿no? poco hay que comparar se puede hacer comparaciones pero hay que tener cuidado teniendo presente esto ¿no? que el propio Nietzsche ya dio su propia valoración de este señor ¿no? pero bueno por eso he empezado ahora la ponencia diciendo Dostoyevsky el cristiano Nietzsche el anticristo ¿no? porque son autores completamente opuestos si no hi ha més preguntes ho deixem aquí moltes gràcies Jordi aplausos